A mí me toca asumir ahora lo que corresponde legalmente, que es la presidencia en funciones de la comunidad en un plazo que yo de verdad confío en que sea el más breve posible, porque creo que es lo mejor y lo más positivo para todos los merleños. La decisión de quién tiene que ser el candidato a una comunidad autónoma, usted lo sabe por parte del Partido Popular, corresponde a la dirección nacional y a su presidente nacional. Esto es así y, por supuesto, también es así en el caso de que haya que proceder a un relevo o a una sustitución, como es el caso por la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes. Y, por tanto, será la dirección nacional quien tenga que proceder a designar la persona que ellos crean que responde mejor a los intereses generales, no solo del Partido, sino a los intereses generales del Partido Popular. Y esa decisión es única y exclusiva de nuestra dirección nacional y del presidente nacional. Por tanto, a ella nosotros nos debemos y a ella, desde luego, acataremos esta decisión. En relación a la posición ahora mismo de la presidenta que sigue siendo presidenta del Partido, Cristina Cifuentes, la decisión de seguir o no como presidenta creo que corresponde a dos personas solamente. En primer lugar, a ella misma, que hoy por hoy sigue siendo la presidenta del Partido, y, desde luego, también, como en el caso anterior, al presidente nacional del Partido. Y son ellos dos los que tendrán que decidir cuáles creen que es el mejor futuro para el Partido Popular de Madrid. Yo creo que, en este momento, como en todos, pero en este singularmente, creo que tenemos que tener, por encima de cualquier otra consideración, lo que es lo mejor para los ciudadanos de la comunidad de Madrid. Y yo creo que, si trabajamos en política, es porque creemos que hay que hacer cosas para los ciudadanos, no para los partidos. Yo, sobre eso, me remito a lo mismo. Por encima de opiniones, de gustos y de pareceres, las decisiones que competen a la nacional y, por tanto, al presidente nacional son solo de ellos. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es siempre respetarla, porque somos militantes de un partido.